Este platillo que tengo aquí es de mis proteínas vegetales favoritas. Parece carne, tiene consistencia de carne, pero obviamente no, no es carne. Hola gente, qué bueno verlos otra vez por acá. Ya se ha faltado un temita de esto relacionado con información fitness y obviamente con el veganismo. Y es que déjame te digo que si eres nuevo acá y ya YouTube nos dio el permiso de conocernos tú y yo. Mi nombre es Memo y aquí vas a encontrar en este canal dos cosas. La primera de ellas relacionado con el fitness. Glutinas de ejercicio, alimentación, suplementación y todo en torno o relacionado con el veganismo. Como lo es el día de hoy en donde les platico y les traigo las mejores fuentes de proteína vegetales. Y es que todo el mundo cuando vamos iniciando en una dieta basada en plantas, tenemos la incertidumbre o la duda de dónde vamos a obtener la proteína. Qué vamos a hacer ahora que ya no comemos animales, de dónde vamos a adquirir esa proteína. Y es que pensamos que vamos a tener un déficit de proteínas con este tipo de alimentación. Y no hay nada más falso que esto, ya que una alimentación basada en plantas nos va a dar las proteínas, las vitaminas, los minerales, los nutrientes para tener una vida sana y plena. Y de las proteínas, no se diga, nos va a dar mucho. Si quieres saber un poquito más de la proteína vegetal, ya un poquito más científico, cómo se compara con la proteína animal. Aquí les dejo este video que ya hice hace tiempito, en donde les platico todo con respecto a estos dos tipos de proteína y por qué para mí la proteína vegetal o proteína vegana es mejor. Y como ya les he mencionado en muchos otros videos, el tener una dieta alta en proteínas te va a ayudar a la ganancia muscular, a mantener la saciedad, ya que este es uno de los efectos de la proteína y a perder peso. Por eso, el día de hoy te traigo 15 alimentos de origen vegetal altos en proteína. Y como les mencioné al principio del video, una de mis proteínas favoritas es el seitan. Y no solamente por la cantidad de proteínas que proporciona, sino también por la semejanza, la textura, la consistencia que tiene tan parecida a la carne al momento de cocinarse. El seitan, por si alguno de ustedes no lo sabe, está hecho a base de gluten. El gluten es la principal proteína del trigo. Y a mí me encanta comer el seitan porque tan solo en 100 gramos de seitan tienes 25 gramos de proteína. Imagínense nada más, 25 gramos de proteína, lo que lo hace el alimento vegetal con más proteína de la lista que les voy a mencionar. También el seitan tiene gran cantidad de selenio, pequeñas cantidades de calcio, hierro y fósforo. Y lo puedes comer en diferentes presentaciones. A mí como más me gusta es a la parrilla, como lo es el caso del video que les mencioné en el video que les mostré, que es arrachera al chimichurri. Claro que esta proteína debe ser evitada por aquella gente sensible al gluten o con enfermedad celíaca. Estos tres alimentos se originan de los frijoles de soya. Y los frijoles de soya son considerados una proteína completa, lo que quiere decir que contienen todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. Estos tres alimentos tienen entre 10 y 19 gramos de proteína por cada 100 gramos, además de hierro y calcio. Por su parte, los edamames son ricos en ácido fólico, en vitamina K y fibra. Y el tempe derivado de su proceso de elaboración que tiene que ver un poquito con la fermentación. Tiene probióticos, tiene vitaminas del complejo B, tiene minerales como magnesio y fósforo. Yo los que más consumo de estos tres alimentos es el tofu y el edamame, debido a que están disponibles en cualquier lugar, los puedes encontrar en cualquier tienda naturista o incluso en el supermercado los puedes encontrar. El tofu por sí solo no tiene sabor, o sea, lo sacas de la caja y el sabor es insípido, no sabe a nada. Pero la cualidad que tiene el tofu es que adquiere el sabor de lo que estás cocinando. Y prácticamente lo puedes usar para cualquier cosa, para enchiladas, para enfrijoladas, para hacer tofu revuelto, incluso para ponerlo a tus batidos como lo hice en el último batido de proteínas con 45 gramos de proteína. Imagínense, ahí en ese caso sí utilicé tofu que al momento de hacerlo líquido pues sí tiene una consistencia como cremosa. Estos dos, los edamames que normalmente sirven como guarnición en un restaurante japonés o el tofu que lo puedes consumir prácticamente en cualquier platillo. Las lentejas es de lo más común que puedes obtener, lo puedes encontrar en cualquier lugar, en cualquier mercado, en cualquier supermercado. Ha formado siempre parte de nuestra alimentación pero no siempre le ponemos la importancia necesaria. Una taza cocida de lentejas te va a proporcionar 18 gramos de proteína que para mí esto es un buen de proteína. Además de ser rica en fibra, ácido fólico, manganeso y hierro. Además se ha demostrado que la fibra que tienen particularmente las lentejas alimentan a las bacterias buenas que existen en nuestro colon, por lo cual vamos a tener un intestino saludable. Las lentejas también pueden ayudar a disminuir el riesgo de una enfermedad cardíaca, la diabetes, el exceso de peso corporal e incluso algunos tipos de cáncer. Los garbanzos, el frijol negro, el frijol pinto, el frijol peruano, el frijol rojo y varias presentaciones más de frijoles te van a brindar cerca de 15 gramos de proteína por taza cocida. Además de que te van a proporcionar gran cantidad de hierro, fibra, ácido fólico, fósforo, potasio, calcio, manganeso, etc. Este es de mis alimentos favoritos para acompañarlo con tus comidas. Normalmente lo encuentras en presentaciones en polvo o en copos. Tienen un sabor muy parecido al queso, lo que lo hace ideal para platos como puré de papas, tofu revuelto, pastas o incluso para tus palomitas. 28 gramos de levadura nutricional te va a proporcionar cerca de 14 gramos de proteína y además si esta es fortificada te va a brindar zinc, magnesio, hierro, manganeso, cobre, todas las vitaminas del complejo B y C, incluida la B12. Las semillas de cáñamo o semillas de hemp provienen de la planta cannabis sativa, así es, es la misma planta de la cual proviene la marihuana. Pero no se me emocionen ya que las semillas de cáñamo solamente contienen una pequeña, diminuta cantidad de THC. Que THC es el compuesto que produce los efectos de drogas similares a la marihuana. En 28 gramos de estas semillas de hemp obtienes 10 gramos de proteína completa, incluso más que la chía y la linaza. Esta además tiene magnesio, hierro, calcio, zinc y selenio. Además es una excelente puente de ácidos grasos omega 3 y omega 6. Yo normalmente esta la consumo en mis bowls, en mis licuados o esparcida una que otra vez en las frutas. Los chícharos o guisantes verdes son muy pero muy conocidos por ser guarnición. Pero lo que muy pocos saben es que una taza cocida de estos te proporciona 9 gramos de proteína. Así es, más proteína que una taza de leche animal. Además estos son una fuente rica de vitamina A, C, K, tiamina, ácido fólico y manganeso. Estas algas son definitivamente una opción muy nutritiva. Dos cucharadas de esta alga te proporcionan cerca de 8 gramos de proteína completa. Además estas dos cubren el 22% de tus requerimientos diarios de hierro y tiamina. Y el 45% de tus necesidades de cobre en el día. Otro dato es que la ficocianina, un pigmento natural encontrado en la espirulina, parece tener propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas. Además de elevar tu sistema inmune. ¿Y de qué forma puede pasar desapercibida el alga espirulina? Bueno, pues la puedes utilizar en tus licuados, en tus jugos verdes, para poder aprovechar así sus propiedades sin su saborcito a alga. Conocidos también como granos antiguos o sin gluten, el amaranto y la quinoa, a diferencia de otros cereales, estos no crecen de los pastizales. Por eso se les conoce como pseudo cereales. La quinoa te proporciona entre 8 y 9 gramos de proteína por taza cocida. Mientras, déjenme decirles que el amaranto les proporciona 25 gramos por taza. Estas dos son proteínas completas, lo cual es raro entre otros granos y cereales. Y si quieres saber un poquito más del amaranto y de sus propiedades, aquí te dejo este video en donde te platico un poco más con esta receta de las propiedades y de toda la proteína que puedes obtener de esta semilla, de este grano. La leche de soya tiene bastante proteína y esto es debido a que su fuente principal, que es la soya, pues también es muy alta en proteína. Y normalmente en estas leches, cuando son fortificadas, encuentras vitaminas y minerales. Una taza de leche de soya te proporciona cerca de 7 gramos de proteína, además de que te proporciona calcio, vitamina D y vitamina B12. Y las ideas para usar la leche de soya, pues son infinitas. Simplemente úsala como sustituto de la leche de vaca. Aquí, aquí afortunadamente ya no sufre ninguna pobre vaca. Como ya le he mencionado en muchos otros videos, la avena y yo somos uno mismo, wow, wow. Y es que la consumo prácticamente diario. Media taza de avena te va a proporcionar cerca de 13 gramos de proteína, además de ser una excelente fuente de fibra, magnesio, zinc, fósforo y ácido fólico. Y aunque no es considerada como una proteína completa, sí contiene proteínas de mayor calidad que otros granos que consumimos normalmente, como el arroz y el trigo. Una taza de este tipo de arroz te proporciona 15 gramos de proteína, lo que es 1.5 veces más que la proteína que te proporcionan otro tipo de arroz con este grano largo. Además, es una excelente fuente de fibra, magnesio, manganeso, cobre, fósforo y vitaminas B. Eso sí, cabe señalar, cabe mencionar que al ser salvaje, este no está despojado de su salvado como a diferencia del arroz blanco. Que bueno, el salvado tiene distintos nutrientes, pero en cultivos de arroz en áreas contaminadas suele acumularse el arsénico, que es un oligoelemento tóxico si se ingiere regularmente y por largos periodos de tiempo. Por ello, al cocinarlo se debe hervir y lavar muy bien. Un poco me van a negar que nunca les hicieron su famosísima agua de limón con chía, y es que 35 gramos de esta semilla te proporciona 6 gramos de proteína, además de ser una buena fuente de fibra, hierro, calcio, selenio y magnesio, así como ácidos grasos omega 3, antioxidantes y otros compuestos vegetales beneficiosos. Y esta puede ser utilizada de diferentes formas, la puedes utilizar en tu batido de proteína, en tu bowl, en productos horneados, en un pudín de chía. Y por ello les dejo esta receta de pudín de chía alta en proteína, para que vayan a verla y consuman este sí, súper alimento. Las nueces, las semillas y derivados de estos son una excelente fuente de proteínas, y es que por 28 gramos de estos obtienes entre 5 y 7 gramos de proteína. Ya esto dependiendo de la variedad de las nueces y las semillas que estés consumiendo, además de ser una excelente fuente de fibra y grasas saludables, además de hierro, calcio, magnesio, selenio, fósforo, vitamina E y ciertas vitaminas del complejo B. Una cosa que tienes que tomar en cuenta al momento de consumir estos granos o semillas, es que al asarlos o tostarlos empiezan a perder sus propiedades, por lo tanto trata de consumirlos siempre de la forma más cruda. Primero lo que tienes que saber es que todas las frutas y verduras tienen proteína, pero eso sí en muy pocas cantidades, no obstante, unas tienen más que otras. Las verduras con más proteína incluyen al brócoli, a las espinacas, a las alcachofas, a los espárragos, a las coles de Bruselas y a tubérculos como la papa y el camote. Estos que te acabo de mencionar por taza cocida contienen entre 4 y 5 gramos de proteína. Eso sí, cabe señalar que las frutas frescas contienen menos proteína que los vegetales, y dentro de las frutas frescas en las cuales puedes encontrar más proteína están las guayabas, la chirimoya, la zarzamora, los duraznos y los plátanos. Estos que te acabo de mencionar te proporcionan entre 2 a 4 gramos de proteína por taza. Y gente, así esto con las fuentes de proteína vegetal ya tienen bastantes opciones, ustedes acomodenla a su vida diaria. Por ejemplo, para mí no puede faltar la avena, no pueden faltar los lentejas, los frijoles, los garbanzos, no puede faltar el tofu. Ya si quiero meterle un poquito más, un poquito más de elaboración o gastar un poquito más, bueno, pues ya agrego un poquito de seitan, que es lo que más me gusta. Pero ustedes, ¿cómo se acomoden? Hay para todos gustos, para todos precios, para todas economías, ya depende totalmente de ustedes. Que no se diga que los veganos tenemos deficiencia de proteína, ¿por qué no? Fuentes hay y hay muchas. Y gente, si les gustó este video, acuérdense de darle me gusta, suscribirse si no lo han hecho, no sé por qué no lo han hecho, nadie les proporciona tantas fuentes de proteína vegetal como yo. Y en los comentarios ponganme, ¿qué onda ustedes? ¿Qué proteínas vegetales consumen? ¿O cómo es que las consumen? Eso me interesaría mucho y yo creo que a la gente que también ve el video les va a interesar. Compartan ustedes sus mejores fuentes de proteína vegetal. Y gente, nos vemos en otro video. Ya me tengo que ir, se me hace tarde para, por supuesto, ir a comer. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!